Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Far Cry 4 ¿Qué haremos hoy? Buena pregunta Vamos a venir a Tirta Que aquí, una vez llegamos sin querer Y... Salimos de inmediato Porque no... Pensaba que estaba en un sitio y resulta que estaba en otro O sea, fue una confusión rara Y espero que no tarde en cargar, si no le voy a dar un par de hostias Así me gusta Vale, pues, eh, esto lo leímos Bueno, lo dejo ahí Señores, me duele un poquito La garganta Esto va por días Pues claro, tío Igual que Yalun Dicen muchas cosas malas de él Pero cuando el gran dios Vanashur lo hizo trizas Yalun siguió adelante Igual que nosotros Esperemos que no seamos tan malvados Pero que tengamos el mismo vigor Sí, sí, lo tenemos todo Vale, primero quiero venir aquí Bueno, ya que estamos Y quiero coger la mierda esta Que ya sé cómo se coge Que ya sabéis que es con las flechas de fuego Pero sobre todo asegurarme antes de irme Cuando pueda sacar el arma Que no me deja No me deja, tío Vale, tengo tres flechas de fuego Eso es lo que yo quería saber Porque claro, si no tenemos No sirve de nada ir Perderíamos el time Bueno, pues vamos a ver, señores Deseadme suerte Vamos a subir por aquí Cuanto antes pillemos altura Mejor Y sí, me duele un poco la garganta Así de repente O sea, me acabo de levantar Bueno, hace un rato Pero Anoche ya me dolía un poco Vale, pues Prefiero ir por aquí Es aquí Ahí arriba, tío Hay que llegar Como sea Me gustaría destruir Destruir, no Macacos Derrotar algún rinoceronte Un cerdo Para Conseguir más cartera Sería un buen lugar Cerca del agua Siempre lo ha sido Es un águila Al águila ya lo hemos Oye, no sé si necesito pieles de águila Ahora que lo pienso Vamos a repasar Rinoceronte Nada Naga O sea, naga, sí Nada Jack ¿Dónde coño hay jacks, tío? Ratel El leopardo de las nieves Buah Eh... Ven Y leopardo nebuloso O sea Bueno No me quedan muchos ya Pero necesito Sí o sí Venga, va Juega A ver, cerdo Joder Sí que sacan vida Los guarretes Sacan Un... Una rayita y media Anda, mírame Baraja de cartas Pues muy bien Autofelicitaciones Y no hace falta que subamos al campanario Simplemente Disparamos la flecha Desde abajo Y yo creo que deberíamos darle Toma Vale Y luego haremos otro viaje rápido a Tirta Porque hay misiones ahí Entre ellas creo que hay una de animales De cazar Y quiero hacerla Tiene buena pinta Tiene buena pinta Lo digo de buena tinta Uf, cuidado Tienen hambre Tienen hambre Como un calambre Vale, ya hay gentuza Vale, que hay un... Esto es, amigo Ven aquí Solapa Te voy a solapar A hostias Venga, va Que llegamos, coño Ah, amiga Vale, ahí está No sé si desde aquí Sería jugársela mucho, eh Uf, cuidado Prefiero subir un poco más Sí, básicamente Porque a lo mejor gasto A ver, trozos de mierda Son probablemente la mayor mierda Que hay en el juego Tío A ver, ¿cómo coño subo, tío? Madre mía Estoy dando la vuelta para nada, tío Me voy a cabrear Tendría que haber disparado Vamos a ir por allí Sin pensar Vamos a relajarnos Porque es que me toca los huevos Porque es que me toca los huevos, tío Este campanario de mierda Un año para descubrir Que se podía Destruir con la flecha de fuego Joder, que cerdo Auténtico cerdo Bueno Pero llegó el momento de la verdad De darle por culo al juego Y que se joda Vamos Oye, ¿por qué suena? Ah, vale Es el convoy No, no Paso de complicarme la vida Esto Mira Si algún día tengo un lanzacohetes Lanzahostias Lo haré Venga, vamos a centrarnos A ver Vamos Jódete, cerdo Que se queme Bueno, vámonos Ahora sí A Tirta Y ahí vamos a viajar A hacer cositas Tengo miedo de los viajes rápidos Porque esto ya sabéis Que a veces se jode Por la cara Pero mola Los mensajes que salen Bueno, ya que estoy aquí Restablezco munición Munición al máximo Y hago esto Así Pues mira Hecho esta Vale Vale, ¿qué hacemos primero? A ver, vamos a revisar Una familia ha sido acusada De esconder armas Para la senda dorada Ya son reinas del ejército Serán ejecutados Te conozco Estás con Shabal Tú puedes ayudarme Cálmate ¿Qué sucede? El ejército real tiene a mis primos y a mi tía Dicen que están ayudando a la senda dorada Dándole suministros ¿Eso es cierto? Me parece estupendo que ayuden a la senda dorada Pero me gustaría saber en qué me meto, ¿vale? Sí Ayudan a la senda dorada Mi tía conoce contactos Pisos francos Rutas de suministros Pero mis primos son inocentes Por favor Te lo suplico Vale, vale Sí, sí No te preocupes Yo me encargo Vale Bueno, pues A ver qué hay que hacer O sea Matar al ejército real Me parece Lo típico, ¿no? Hostia, qué guapo El mundo está Está lleno de todo, tío O sea, está muy vivo Me faltan dos vehículos para Para considerar que Los he utilizado todos Pero vete a saber cuáles son O sea Locura máxima No, no, vamos a ver ¿Dónde vamos? Ya está No quiero problemas con las abejas Rápido Joder Súbete, inútil Súbete Dios, esto es lo que menos me gusta Del juego, tío Que tarde tanto en detectar algo No, 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 no Tío, hay que vigilar Mientras se quede arriba ¿Hay dos? ¿Cuántos hay? Buah, aquel hay que reventarlo ya, ¿está adentro? Vamos a ver, a ese ya lo hemos salvado Me estoy mareando con ese maldito ratolina Solo queda uno, ¿no? ¡Jodete, cerdo! Muchas gracias, coge lo que quieras del sótano Nos enseñan a perdonar, pero ¿cómo puedo perdonar al ejército por lo que le ha hecho a la Escuela Siete Tesoros? No puedo creer que siga con vida Baja al sótano, seguro que encuentras alguna cosa útil Si Uy, creí que era un cofre Bueno Oh, muy bien El sótano ¿Dónde coño está el sótano? Salvar a esos rehenes es un buen comienzo, hermano Cada uno es menos mano de obra esclava para Pagan Y menos dinero en sus cofres No quiero hacer esto nunca más ¿Menos dinero en sus cofres? ¿En serio? Eso me beneficia A ver, ¿dónde coño está el sótano, tío? ¿Arriba? Tío Uno quiere que yo salte aquí O sea, claramente no quiere Bueno A ver, ¿dónde está el cofre de mierda este? No, porque hay cosas que yo no entiendo Está abajo, tío El sótano, ¿dónde está el sótano? ¿Estará por aquí? Señores Os juro que no sé dónde está el sótano, tío O sea, el juego dice que hay un sótano Y me lo tengo que querer Porque yo no veo ninguno Y encima, tío Míralo, qué cerdo asqueroso Venga, tira Bueno Ahora no puedo entrar Señores, el juego no quiere que entre Madre de Dios No pienso volver a salir nunca Vamos a revisar el sótano Hostia Voy a probar A cambiar, simplemente Hostia, qué pedazo de su copita, eh Cuidado Curioso Curiosos recortes Bueno, hay algo interesante cerca Antes de irme Sí, una hostia Vale, pues volvamos a Tirta Vamos a hacer... Esta Vale, no No, primero ese Que me pone muy nervioso, tío Joder, tío Eh... Un viaje rápido de un minuto entero, tío Vaya mierda de juego Con los tiempos de carga, macho El quita la grabación Para saber dónde Quitarlo Luego Porque he estado ahí 30 segundos hablando solo Como un mongolo Venga la muerte de Maina Maina y mata a los Rateles de la zona Ratel, me interesa además Siento tu ayuda Unos rateles rabiosos Se han comido a mi mujer ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Mierda ¿Lo dices en serio? Lo siento, es terrible ¿Cómo puedo ayudarte? Tenemos un pequeño negocio de trampas para pieles Lo marcaré en tu mapa Quiero que mates a todos los rateles de la zona Debería de haber un arma cerca Lo haré Y siento... Siento mucho tu pérdida Y se ríe Jeje Que cerdo Bueno, vamos a ver Que los rateles son peligrosos, eh Me apetece estornudar Venga, si utilizo esta arma Ya no son tan peligrosos Lo que pasa es que no me la deja utilizar ahora Ahora Este arma Hace que sean menos peligrosos Aunque a lo mejor me obligan a utilizar otra Sí Usa una jeringuilla de caza Vale Mmm... Seguramente necesite... Por cierto, eh... Habilidades Tengo un montón Pero claro, no puedo utilizar muchas Porque voy demasiado adelantado Claro, o sea... Soy el jefe, tío Soy el jefe Jeringuilla de caza Aquí está Destaca a los enemigos y a los animales Vale, necesito... Azul y roja A ver... Azul y roja No, 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 no quiero tirar ¿Cómo lo hago, tío? A lo mejor tengo que pillar azul Si no, no lo voy a poder Va a ser jodido, tío A lo mejor se crea automáticamente Hombre, los rateles En cuanto me ven, vienen a por mí No debería ser difícil por eso Pero me faltan plantas azules, tío Me habría venido bien ¿Hay agua por aquí? Bueno, por ahí Pero no sé si será suficiente Bueno, hay rateles Por aquí ¿Cuántos habrán? ¡A ver! ¡A ver! No quedan muchos ya ¿Cómo que piel tóxica, tío? O sea, que no sirve para nada Es verdad Vale, cuidado, eh Vale Pues voy a pillar pieles tóxicas Que solo ocupan un espacio, creo Pero se suman Bueno, no estoy seguro No, no ocuparán uno, obviamente Lo que pasa es que Se acumulan dentro de la misma O sea, pillaré 20 Y a lo mejor me Pone por 20 Pero claro, son 20 espacios A ver, ¿dónde coño está? Estará aquí dentro Uff, munición a tope, mancha Importante Vale, por aquí hay otro Bueno, pues De momento De momento Falta no me hacen Eh, cuidado Joder la colmena, tío Yo como loco ahí ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡No! 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 No me vas a ir a ninguna parte, créeme. Oye, de repente son inmortales, ¿no? De repente son inmortales. Venga, cerdo. Lo siento. Eh. Suena a otro, ¿eh? Con un poco de suerte ya no son... No me darán piel tóxica, ¿no? Porque ya no forman parte de la misión. Pero necesito... Necesito ratel. Pero sí, tío, que falso. Si quieres cambiar algo, debes ayudar más a la gente. Sí, no te preocupes. Tú déjamelo a mí. Eh, vale, pues ahora falta hacer aquello. Pero tengo que hacer otro viaje rápido. Y como tarde tanto me voy a cabrear. Vamos a hacer la caza esa. Joder, tío, tarda un minuto, ¿eh? De verdad, tarda un minuto ahora en hacer viajes rápidos. Tío, a veces tarda mucho, a veces no tarda nada. No sé de qué depende, pero... Me toca los cojones. Bueno, el hombre aquel me va a decir algo por... Hola, sí. Pues ya está. Hola, está feliz. A ver, ¿qué? Caza zambares con flechas o birotes para los aldeanos. Parece que la otra carne que han estado comiendo no es el tamaño. Dulce, ¡ah, no! Necesitamos carne de verdad, carne de sambar. Vale. Ya no puedo sostener un arco. Y Yamir tiembla tanto que casi no puede trabajar. No es nuestra culpa no poder cazar. No es nuestra culpa haber llegado a esto. Esto va a ser jodido. Por favor, déjame ayudarte. Es muy generoso por tu parte y muy valiente. ¿Estás seguro? ¿Quiero decir realmente seguro? Sí, por supuesto, zambares. Parece divertido. ¿Zambares? ¡Sí, zambares! Eh, vamos a ver... Necesitarás un arco. Debería de haber uno en esa cabaña. Marcaré la ubicación en tu mapa. Volveré. Espero que con un montón de carne de sambar. Cuando acabes, llévala al congelador de la cabaña. No te preocupes por la otra carne que hay dentro. Pero no es precisamente comestible. Je, je, je. No. Uf, coño. Creo que perdía vida ahí. Bueno, yo lo que hago en los viajes rápidos es quitar la grabación. Porque así por lo menos sé dónde tengo que arreglar el problema. Para quitar un poco de segundos. ¿Uso una jeringuilla de caza? Sí, lo mismo de antes. Tengo ahí una planta azul. Pero creo que de monte de arcos no voy a cambiar. Que por cierto, que no se me olvida dónde es. Es aquí, eh. Justo en la cabañita que hay aquí a la izquierda de Tirta, al oeste. Necesito la planta azul. ¿Cómo coño creo? Una mierda de jeringuilla, tío. Porque yo tengo en la bolsa esto. Tengo hoja roja. La hoja azul. Ordenados por más recientes, no. ¿Cómo coño? Tirar. Es que, claro. No sé hacerlo, tío. Os lo juro. No puedo arrastrar. Os lo juro que no lo sé, tío. ¿Cómo lo hago? No lo sé, tío. Señores, tengo que averiguar. Ya me informaréis, pero no tengo ni idea. Vale, hay tres ambares, ¿no? Vale, ya tengo dos. Bueno, al menos ubicados. Tengo que averiguar eso, eh. Para el siguiente vídeo. Si está en el suelo es más fácil. Eh, el otro está ahí. Lo he visto ahí, tío. Vale, cuidado, eh. Tranquilamente. Aquí está mi cadáver, a la derecha. Vale, no pasa nada. Al menos sé dónde está. Bueno, por lo menos. Me queda el cerdo aquel. No sé si hay más. A lo mejor hay más de tres, eh. Sí, hay más. Vale, con eso ya me interesa. Me interesa saber que hay más de tres, al menos. Qué lástima, el fallo. Yo creía que le tenía que dar en la cabeza. Para que solo necesitara una flecha. Pero ya veo que no. Que no hace falta. Vale, bien, pues. Pues ya está, oye. Vale. Pues entreguemos la carne. Eh, esta vez no voy a hacer un viaje rápido, pero. Lo tendré que hacer ahora. Porque quiero ir a algún sitio. Hombre, lo puedo hacer igualmente. Ah, no, no hace falta. Vaya tela, tío. Lo del viaje rápido. Que tarde tanto. Me toca a los comones. Y no sé de qué depende, tío. Ay, no. Vale, coño. Tigres de bengalas. Pues mira, nunca está de más. Hoy, ahora vamos a intentar ir a cazar algún rinoceronte. Os lo digo en serio, tío. Quiero cazar algún rinoceronte y empezar a llenarme la cartera más y crear más. Esto ya está hecho. Coño. Oigo otro tigre. Como mola esta misión. Vale, ¿qué hacemos? Tigres. ¿Dónde coño hay tigres? No lo sé. Pero lo que quiero hacer es... ¿Esto qué es? Convoy. Hostia, ¿cómo coño llego yo aquí? Quiero llegar aquí, eh. Vamos a llegar hasta ahí. Mi objetivo es este. Aunque tengo que hacer un viaje rápido, sí. Lo que me jode es... Ahora tardará media hora otra vez. Y tendré que hacer otra transición. Porque esto es una mierda. ¡Ah, mira! No ha tardado. ¡No ha tardado! ¡No ha tardado! Aprovechemos. No, en serio, tío. Es que ya hasta me tengo que alegrar. Porque... Acojona, acojona. Esto ya lo hice. Correcto. Hostia, ¿esta piel? Qué locura, eh. Ya digo, este juego tiene cada detalle y cada cosa. Bueno. Vamos a continuar. Ayer el vídeo de... Creo que fue ayer. De Death Island. Una hora, tío. Qué vicio. Acojona. Acojona ese vicio. Vale, 400 metros, tío. Un vehículo me vendría bien, eh. Un vehículo me vendría bien. Juego no pido mucho. Haz caer un vehículo del cielo, por favor. Haz caer un vehículo. Vamos a por eso. Oh, elefantes. Si encuentro un rinoceronte voy a ir a por él, eh. Yo ya os aviso. Mi siguiente animal tiene que ser un rinoceronte. El leopardo de las nieves también. Y el jack ese. Creo que es como un búfalo, ¿no? Creo que era aquel animal que era como el búfalo. Hay que buscar jacks, tío. Pero ya. O sea, tiene un nombre de... Tiene que ser jack. Pues ya. El chiste y mis huevos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a una ubicación que no conocemos, eh. O sea, hay que estar alerta. Que nos motivamos mucho y luego no sabemos hacer las cosas. Vale. Salta, tío. Salta. Inútil. Hostia, el vehículo, el vehículo. Me viene genial. Vale. ¿A cuánta distancia está? Está cerquita, eh. Está cerquita. Va, móntate. Algo que me jode del Far Cry 4 es que no sé qué vehículos son los que me he montado, tío. Porque yo voy a la zona de ver los vehículos en los que me he montado. Me pone que me faltan dos. Y no sé cuáles son, tío. Me jode mucho. Vale, vamos a vigilar, eh. Está aquí. Bueno, bien. Hay espacio para dejar esto. ¿Cojones? Vamos a traspasar la puerta. Vale, el otro está por aquí. El otro está en China. ¿Qué pone de Pei Ganmin? No sé. Ah, no. Nada, nada. Los santos guerrilleros. Tío, esto es increíble. No me jodas. Una miniatura de esto, por Dios. A ver si me acuerdo luego, tío. Mientras no me roben el vehículo, porque es juego muy cerdo, tío. Ya... A ver, relájate. ¿Qué coño pasa? ¿Ayuda de qué? Que es un águila, ¿no? Joder, pues... Bueno. Que tenga cojones a atacarme. Eso le digo. Vamos a cogerlo todo. Como mola este sitio. Es que es tremenda. Estas estatuas. Bueno, estas estatuas no. Estas... Y... Estos monumentos. De roca. Esa pintura azul. Tan detallada. Bueno, a ver. Mientras no me roben el vehículo, tío. Que yo ya... Me conozco este juego, tío. Me conozco sus intenciones. Estará por arriba, ¿no? Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Tengo curiosidad. Vamos a subir. Pero ahora el problema viene en... Vale, vale, bien. Ahí estamos. ¿Eso? Brilla por algo, tío. Ahora... Ahora miramos. De hecho, lo voy a mirar ya. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia allí. Es que brilla por algo, tío. Tengo curiosidad. Uy, a lo mejor sirve de algo hacer esto. Ahí hay otro. La tirolina. De algún lado hay una tirolina. A lo mejor sirve para algo hacer esto, ¿eh? Yo no digo nada, pero esto me mola. Me mola. Tiene pinta de algo, secundario. Tiene pinta. Hostia. Ah, vale. Falta aquello. Tienes de ahí. ¿Qué hago? ¿Me engancho? Sí, puedo subir igualmente. Pues hemos encendido el fuego, pero no sé si servirá de algo. Y lo digo en serio, tío. No lo sé. Ya lo veremos. Pero lo que quiero es saber cómo coño fabrico... Joder, ¿esto qué? Cómo fabrico algunas jeringuillas, tío. De verdad que no sé hacerlo, tío. Como mola en los dibujos. Esto se podría abrir, tío. Estaría guapo. Pues este sitio me ha encantado. Allí en esas manos no hay nada, creo. Hemos encendido esos dos fuegos, pero ¿para qué? ¿De qué cojones ha servido, tío? No tengo ni idea, eh. Pero yo creo que aquí ya no hay nada más. No lo sé, eh. Sinceramente, ¿para qué lo hemos hecho? Pero... Para algo será, obviamente. Pero queda más guapo, claramente. Esto. Pues yo creo que ya está. No sé, tío. Yo me rayo, pero... Me han quitado el vehículo. Qué trozos de mierda. Era obvio. Siempre me acaba pasando igual. Bueno, nos vamos de aquí. No sé yo para qué será esto, pero... Ya me informaré. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vamos a quitarnos de encima cosas. Este está muy apartado del mundo. Este cartel de propaganda necesita un puñetazo... Snakeniano. Por favor, viaja rápido. Viaja rápido. Bien. No sé qué ha pasado antes, tío, pero... A veces va rápido y a veces va lento. Está a 300 metros, eh. Pero podría estar más lejos. Pensaba que estaba más lejos, la verdad. Tío, me ha rayado esto de los santos. Y lo de la jeringuilla, tío. ¡No! Al agua no. Ya está. Ya me he quedado sin vehículo. Es que esa es mi fantasía, tío. Que un vehículo me dure un minuto. Entero. No, pero es lamentable, tío. Es muy lamentable. No sé conducir en este juego. Y en el 3. En el 3 tampoco sabía. Y mi siguiente objetivo será un rinoceronte, eh. No sé si... Buah. Siguiente objetivo. Ahí está. Vamos a por el cartel y luego... Vamos a por eso. Está todo dicho. Está todo fijado, señores. Ese rinoceronte la va a palmar. El que sea. Quiero más cartera hoy. Empezar a acumular más dinero para 2 millones. A tope, chaval. Venga. A tope. A ver si da tiempo a hacer alguna misión hoy, eh. Yo sé que tenéis ganas. Yo también. No os preocupéis. La vamos a hacer. Obviamente la vamos a hacer. Y espero que hoy nos dé tiempo. De momento estamos puliéndonos... Todo. Hay algo ahí. ¿Ha visto a algún enemigo? A ver dónde coño está. Odio esto de no saber dónde coño están. ¿Cofres? Está dentro, tío. ¿Cómo coño entro yo? Por el techo. Igualmente no se entra. Señores, esto es una mierda, eh. Lo que más me jode es esto. Desde ahí arriba se podrá saltar. Te tengo curiosidad. Pues en el techo no hay nada, tío. Bueno, vosotros sois testigos de que hay un cofre aquí que no se puede coger. Vamos a por un rinoceronte. ¿Dónde es? Por ahí. Perfecto. Vale, rateles. Pues mira, también necesito rateles. Vale, necesito rateles. ¿Cuántos me quedaban? No muchos, ¿no? Me queda un ratel, tío. O sea, que estamos en zonas de ratel. No lo pone, pero bueno. Me queda un ratel. Eso es lo bueno. Por allí tienen que haber rinocerontes. Cerca del agua, además. Me viene bien. Me viene muy bien. ¿Qué es aquello? Una águila, ¿no? Qué tremendo. Lo mato. ¿Por qué? Porque me hace ilusión. Agua. Agua. He leído agua. No sé por qué. Águila milana. Pero creo que no sirve para nada. Bueno, de momento, por si acaso, me lo quedo. Estos son tortugas, ¿no? Sí. Vale, fuera. Ahí están los rinocerontes, señores. También necesito leopardos. Estoy concentrado. Si me veis en silencio es que estoy concentrado. Hay que ir a por un rinoceronte. Uno. Suficiente. Y luego vamos a por... No sé qué. Quizá hagamos alguna misión. Longinus. Vale, vale. Lo que tú digas. Esta es zona de rinocerontes. Dios. Vale. Lo he matado. Ya está. Genial, chaval. A tomar por culo. Con cariño, pero a tomar por culo. A ver, ¿dónde estaba el rinoceronte? Aquí. Cartera. Piel de diablo loco. Tiene un nombre precioso. Vale. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Esto qué es? Hostia. Vamos a hacer esto, tío. Mira, ahí tenemos leopardos nebulosos que también nos interesan, eh. Nos pilla cerca. Y además, esto es para un animal raro. ¿Dónde coño era? ¿Me lo ha quitado? Ah, no. Está allí. Tengo curiosidad. Vamos a hacerlo. Tengo curiosidad. Hoy hemos avanzado bastante, eh. Ya no queda mucho, eh. Para registrar toda esta parte del mapa. Y tenemos ya espacio para dos millones de... De... Kiratíes, creo que son. Pues ya está. Ahí, por fin pasta. Coño, ya hacía tiempo que no me daban pasta. Bueno, a ver qué animal raro cazamos, eh. Que son más fuertes de lo normal. Y suelen ser peligrosos. Yo me acuerdo del... Super cocodrilo albino. Del Far Cry 3. ¿Qué? Abre, coño. ¿Hola? ¡Uy! ¡Hola! Ah, los rumores son ciertos. Pasa, pasa, pasa. No sé si llamarte AJ o Adonis. Esos ojos intensos. La mandíbula decidida. Las ropas son... Más del ejército de salvación que de rebelde. Pero eso no importa. ¿Quién eres? Soy Mumu Shifon. Sastre de la corona, título otorgado por el rey de Kirat. Su Alteza Real, Pegan Min. Pero tú me puedes llamar, Mr. Shifon. Es un placer. ¿Tú trabajas para mí? Solía hacerlo. El rey y yo discutimos. Intentó matarme y ahora me escondo. Pero eso es historia. Hablemos del futuro. La semana de la moda se acerca. Y creo que podemos ayudarnos. Necesitas accesorios. Y yo un modelo. Quiero que seas el plato fuerte de... Mi nueva colección. La llamo... Moda de combate. ¿Y quieres que lleve esto? Estos... Solo son experimentos. No. Solo la... Mejor ropa para... El hijo pródigo. He pasado años estudiando... Diseño de moda racional en una academia parisina. Una prenda... Debe ser útil... Antes que elegante. La función... Precede a la forma. ¡Súbelos! Te enviaré para que reúnas materiales exóticos. Pelo, piel, plumas... Para acentuar tus atributos brutos y primarios. Te enviaré los diseños y las ubicaciones. Espero que... Seas tan bueno con la máquina de coser como con el arma. Porque juntos... Vamos a hacer... Que luzcas feroz. Bien, no. No te quedes ahí. El tiempo vuela. Vuelve cuando hayas... Terminado de confeccionar mis creaciones. Muy bien, chaval. Muy bien, chifón. Misiones de caza rara de la semana de noche ya disponibles. Me encanta eso. Me encanta, de verdad. Me encanta. Mira, justamente aquí. Vamos a por todas. Vamos a ver. Y ahora el viaje rápido... Ojalá siempre se hiciera así de rápido, tío. O sea, si se llama viaje rápido... Ese es rápido. Pero siempre. A ver, ¿qué es? Sí, vamos a ver. Usa explosivos para hacerte con la piel del dragón de agua negra. El pez demoníaco raro, tío. Esto va a ser muy jodido. Señor Sifón, he encontrado un diseño. ¿Es como una riñonera blindada? Me encanta que te guste. En realidad es un pez demoníaco raro. Presiento que las escamas estarán de moda este año. Estoy tan seguro que he contratado a un pescador local para que vigile un sitio en concreto del río y que nadie se lleve tu premio. Puedes agradecérmelo luego. Ah, gracias. Supongo. De nada. Creo que tendrá preparado todo lo necesario para tu viaje de pesca. Una barca, una nevera llena de sangre y lager y todos los explosivos que puedas desear. Sé feroz, CJ. Madre mía, qué mala pinta, tío. Aquí sí que necesitaría saber cómo coño combino yo la planta esa de mierda. Os lo juro que no sé hacerlo, tío. Me toca los cojones, pero no sé hacerlo, tío. O sea, en las habilidades ya tengo la opción para hacerlo, pero... Aprendida. Destaca a los enemigos. Necesito eso y eso para crearla. Pero os lo juro que no sé hacerlo, tío. No sé crearla. Puedo crearla. Claro. Kit de jeringuillas. Tres de cuatro. Pero a lo mejor no... Lleva un máximo de ocho jeringuillas. No, llevo seis. ¿Cuántas llevo? No lo sé, tío. Es una mierda. Me encantaría marcarlo, pero no sé cómo. Vamos a intentar que esto nos va a llevar tiempo, eh. Estoy seguro. Encima empezamos con un pez demoniaco que está por el agua. Y es lo peor, tío. No, no, no podría pasar. ¿Ahí arriba? ¿Cómo ahí arriba? ¿Qué hago yo ahí arriba? Vamos a... Vamos a... ¡Eh! Está el vehículo que quiero, pero... Vamos primero a centrarnos ahí. A ver. Vamos a subir. Venga, salta, tío. No seas tan inútil. Por Dios. A ver. ¿Qué coño necesito de aquí? Lanzas granadas, tío. Si tengo que quitar algo, no sé si podría sustituirlo por esto. Sí, vale. ¿Cómo sé cuál es? Sí, usa la jeringuilla de caza para eso, pero... ¿Cómo sé cuál es, tío? Estoy obligado a... A matarlo con esto, ¿no? Obviamente. Este no era. Pero bueno, por lo menos es efectivo, lo sabemos. Carne dañada. Voy a curarme. Voy a matar al animal raro. ¡Hostia! ¿Era ese? ¿Dónde es? ¿Dónde coño está? ¿Era ese, no? Cuidado con aquellos. Lo he matado, pero ahora no sé dónde está el cadáver, tío. Señores. Se ha buggeado. Tío, lo he matado, nene. No sé dónde está. Joder, odio esto, tío. No sé, me están viendo los tontos esos. A mí me estresa, tío. Yo no sé dónde coño. Tío, el subnormal aquel, ¿de dónde salga? Aparte de dar, para dar por culo. Media hora para encontrar un cadáver y encima tengo que acabar con esto, tío. A lo mejor hay más. Tienes que matarlo, ya lo sé. Yo lo haría, pero el juego no... Qué pesado, tío. Aquí me sale el cadáver este. Pero este no es. A ver si va a ser otro. Pero, ¿por qué me pone despellejado? Yo estoy hasta los santísimos cojones, señores. Vamos a estar aquí media hora. Tío, estoy muy rayado. Tío, macho, de verdad. El animal raro despellejado. No sé dónde está, señores. Yo juraría que lo he matado. Tendré que mirar mi grabación, tío. Tío, pero que yo lo he matado, ¿no? Porque si no, arriba no saldría esto. A lo mejor no es él. El que he matado. Pero os lo juro. A mí me ha rayado mucho eso. Porque aquí no hay ningún cadáver. A lo mejor es que es otro, tío. Es que... Os lo juro. Que yo juraría que era ese, tío. Estoy aquí haciendo el mongolo, tío. Por un puto pet de mierda. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es este. Joder, tío. Pillo todo menos... A ver si viene el cerdo ese. Es que no lo sé, tío. A lo mejor hay más de uno. A ver, cerdo. No te vayas tan lejos, tío. Me está tocando a los huevos, ¿eh? El maldito pet de mierda. Yo sabía que me va a tocar los cojones. Pero no así, tío. Yo juraría que le he dado. Si no, porque arriba sale ese mensaje. Yo juraría que ese mensaje no salía antes. Guau. De machaca. No. Era ese, pero no lo hagas así, tío. Esto es una mierda, tío. Este juego es un cabrón, tío. ¡Hijo de perra! Bueno, pues nada. Es la mala suerte de mi vida, tío. Siempre. Siempre me pasa igual. Bueno, ya sabemos qué aspecto tiene. Y ya sabemos que aunque salga ese mensaje, tío. No significa nada. Tío, pero necesito... Vamos a ir a por aquello, ¿eh? Qué asco me da el tonto ese de turno, tío. No tengo todo el día para un imbécil como tú. Tío, hasta tanta distancia yo no puedo hacer nada, tío. Voy a subir, ¿eh? Bueno, cómo me jode que justo el último es el que me ataca y tengo que machacar. No tenía que haber machacado. Pero, ¿quién coño? ¿Quién es el subnormal que está haciendo eso, tío? Es que no puedo estar tranquilamente yendo por un puto pez. Que encima vienen los gilipollas esos, tío. Cómo me jode, tío. La panda de subnormales que hay aquí, tío. A ver, ponte el puto arma, tío. El puto arma que quiero. Póntelo, 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 póntelo. Y le doy a todos menos al que tengo que darle. Venga, al uno, al uno, al uno. Venga, gilipollas. Hasta los huevos, ya. Es que se van para ahí los peces, tío. Y el que asco me dan los peces de mierda estos. Vale, tío, qué lento eres. Cambia, cambia de arma. Vaya puntería. Es que me llaman, tío. Es ese. Es ese. 100%, eh. Tiene mucha fuerza. Aguanta mucho. Es ese, 100%, tío. Es ese cerdo, tío. Es ese cerdo y ese es mío, tío. Es mío. Sí, eres mío, chaval. Huye, huye. Que te vienes conmigo, pero ha molado, ha molado. Hemos visto la animación. No hay que ver la parte positiva de las cosas. Es este, 100%. Aparte de que no ha muerto, tiene una tonalidad más blanca. Se nota. Claramente, además. Vaya mierda, puntería, la mierda. Pues inmortal. Vamos a tomar. Ahí está. Bien, vamos. Joder, tengo a tonto de turno detrás. Es que no me dejan en paz, tío. ¡Vamos! Coño, ya. Venga, va. Vamos a hincharnos de munición. ¿Qué arma he perdido? Sí, la pistolita esa de mierda, vale. Bueno, si es eso, me da bastante igual. Bueno. Pues ya está, señores. Estoy orgulloso. Muy, muy, muy bien. Ya lo voy a dejar, eh. Hostia, espérate. Leopardos. Vamos a intentar ir a por ellos. Vamos a intentar a ver si... Durante un minuto o dos. Porque, claro, necesito... ¡Nos chocamos! No voy a tardar ya en dejarlo, eh. Llevo 50 y... No sé cuántos minutos ya. Voy a intentar ver si tengo un poco de suerte y puedo cazar, aunque sea un leopardo nebuloso de estos. Que me interesa para crear más. Aunque, por cierto, no... Puedo crear ya algo, eh. Sí, sí. Bolsa de objetos arrojadizos. Con el piel de dragón de agua negra. Bueno. Suficiente. Eh, cuidado, cuidado. Ojalá hayan más, tío. No aguantan mucho, la verdad. Vale. ¿Qué más? ¿Cuántos me quedan? Leopardo nebuloso, eh. El del leopardo de las nieves sí que me hacen falta cinco, pero... Me quedan dos leopardos nebulosos. ¿Estos qué eran? Cabras, ¿no? Pero no se llamaban cabras. ¿Cómo se llamaban? Paral, es verdad. Se me olvida. Ya me investigaré cómo... Puedo cazar... Crear jeringuillas, quería decir. Pues no veo ninguno más. Pero me interesa crear esa jeringuilla para facilitarme la caza. Pero no sé cómo, coño, se hace, tío. A lo mejor es que tengo lleno... No lo sé. Es que tengo seis de recambio, ¿no? Claro. Pero me acabo de utilizar uno y sigo teniendo seis. Ah, porque a lo mejor he creado para ocho, ¿no? Creación. Puede ser. Yo me ha sido de seis jeringuillas de cada tipo. De cada tipo. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Sí, señor. Gracias. Muchas gracias, chavales. Bueno, pues yo me voy a ir. Bueno, pues... Ya está. No veo más leopardos, pero deberíamos cazar pronto. Para el siguiente episodio, el arma trituradora ya está a la venta. Oh, genial. ¡Eh, un leopardo! ¡Dame, dame! Bien. Joder, los acabo de salvar para que venga este y los mate. Me queda un leopardo nebuloso, tío. Qué lástima. No creo que lo encontremos hoy, ¿eh? Qué lástima. Ha sido un episodio bastante productivo. Fructífero. Yo creo que sí. Mira, mira. Hostia, cómo mola. No, ya está. Ya estáis a salvo. Relajaos, chavales. ¡Eh, eh! Pilla, pilla el del leopardo. Pues nos vamos, señores. Ha sido genial el final. Pues ya está. ¡Muy bien! Una bolsa de... Muy grande de munición para... Ahora puedo llevar mucha más munición y eso ya me parece tremendo. Vale. ¿Dónde lo dejo? Esa es la pregunta... Clave. Mira, esta cerda, tío. No voy a dejar aquí y en el siguiente vídeo empezaremos yendo hacia esa mierda. Y ya veremos qué más hacemos. Pero seguramente ya haremos alguna misión porque la mayoría de cosas ya están hechas. Así que... Yo voy a ir despidiéndome. Nueva arma. Cañón. Muy bien. Trituradora. Munición, todo para mí. Y vendamos. Pues ya está. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!